Si quieres elevar el nivel de tus fotos, necesitas este accesorio. El radiotransmisor Godox X2T para Sony será tu opción ideal si quieres comenzar a utilizar un flash sin la necesidad de que esté montado en tu cámara. Este radiotransmisor tiene 5 botones de grupo separados para que puedas controlar hasta 5 luces de manera independiente y con su pantalla LCD te facilitará la navegación. Cuenta con función TTL, función High Speed Sync hasta 1 sobre 8000 y luz de asistencia autofocus para las ocasiones de baja luz. Puedes controlar una gran diversidad de flashes Godox y con otro accesorio puedes utilizar modificadores de montura Bowens. Déjame en los comentarios si te gustaría que te hablara del otro accesorio.